Ya estamos al final del día. Hello, 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 hello. Ya estamos al final del día, el domingo 5 de junio y estoy todavía bien animado, con mucha energía para saludar a todos los que hayan venido. Para que todos vengan, no aquí, los voy saludando. Este señor quiere entrar. Adelante, por favor. Hola. Me gusta verte. ¿Es tu hija? Pero para qué ocupa un exorcismo. ¿No duerme? ¿Y le has dado del paquete? ¿Le ha dado usted del paquete? No, no, no echar, sino darle agua bendita, exorcizada de tomar. ¿Y sal? ¿No le ha dado? Sí. ¿Y no le ha funcionado? No. No. Ok. ¿Y el aceite le ha puesto? ¿Y tiene ella la cruz de San Benito? Sí. No. ¿Un rosario de San Benito con la medalla? No, no, no. Ok. Ahorita, ahorita le voy a traer. Este no es. Sí, no. Este no es de San Benito. No. Ok. Ahorita. No, permita. No, no, permita, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Espera, su más. Ok. Ok. Ay, se quebró. Ok. Ok, miren. Esta es la cruz de San Benito. te va a ayudar a que duermas mejor. Una chica llegó aquí, no podía dormir, tenía pesadillas y la energía exorcizada de la medalla de San Benito le ayudó mucho, ¿ok? Para que tenga, ¿ok? Gracias, padre. Chao, thank you. Dile gracias. ¿Y quién la cuida? ¿Usted? Sí. Oh, wow. ¿Qué edad tiene usted? 76. Oh, wow. ¿Y la...? Usted es una gran mamá. Gracias a Dios. Sí. Y si no se mejore, me la trae, le voy a rezar más oraciones, ¿ok? Sí. ¿No cree que la sirvo no sea? Pues vamos a ver, ahorita le estoy dando yo... Ayudito. No, le estoy dando yo la medalla de San Benito. le va a ayudar bien mucho, bastante bien mucho le va a ayudar, ¿ok? Gracias. Sí. ¿Y ella come? Sí. Es que no se te roda. Así, tiene sus pies. Ok. Qué bien que vino. Dios la bendiga. Amén. ¿Es su otra hija? No, muchas gracias, padre. Oh, de nada. Estamos bendecidos. Sí. Bendecidos que... Sí, tiene... Es el liceo. ¿Ves? 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 7 años y ya tiene fuerzas. Ok. So, bendecidos estamos. Gracias por sus consejos. No de nada. Rima, ¿ya está lista? Hola. Hola, padre. Bienvenida. Agradecerle a Dios que me ha visto la salud y con usted. Encantado. La verdad, la podemos llevar a Dios y con usted nos encanta. ¿Quieres una foto? Sí, por favor. Sí, por favor. No, que Dios la bendiga. Gracias. El pan es gratis. ¿Para qué? Lo coman todos. Es gratis el pan. No quiero pan al final hoy. Se pueden llevar dos piezas a la casa para tomar mañana con el café en la casa. Ok. Mi gusto de ver. ¿Oye, te vas? ¿Cuándo pase mi cuñada? ¿Oye, una foto de video? No, video, por favor. ¿Cuándo se me hace? ¿Cuándo se me hace? ¿Cuándo se me hace? Gracias, señoras. ¿Vieron? Mi gusto de verla. ¿Para la encena? ¿Para la encena? Claro. ¿Para la encena? ¿Para la encena? Hermosa, ¿como siempre? Gracias. Mi gusto de verla. Igual. Déjame agarrar pan para llevar para el café. Claro. No, no es para el café, un café. No, no es para mí. Creo que es para tomar café. Claro. Déjame una foto de él. ¿No, la foto? Si, por favor Gracias Que Dios te bendiga Que Dios la bendiga El pan está bendito Todo está bendecido Todo aquí bendecido Y exorcizado hasta yo Si, por favor Yo la bendiga Si, por favor Ahí está Yo la bendiga A ver Mil gracias Gracias Y me gustaría Y desde que se fue puesto Gracias a Dios Ah, bendito Dios Díganles todo ¿No? ¿Escucharon? Digo que yo tenía Me daban muchas taquicardias Y llevé el aceite Del paquete Y me lo empecé a poner Y gracias a Dios y al Padre Estoy muy amecorada Ya no me han dado ¿De veras? Muchas gracias Todo el día Ando escuchando testimonios Del poder sanador De los paquetes Yo con mucha fe me lo Y así funciona Con mucha fe No pa' que todos Vengan por su paquete Bendecido Exorcizado Todos vengan Por favor Muchas gracias Sí Que bien Que Dios la bendiga Ay Sí Muchas gracias Gracias por estar aquí Ay bolita Que Dios la bendiga Gracias ¿Qué vamos a hacer? Ah Te cuidas mucho Bye bye Entonces quédense Sí Ahorita estoy Si se quedan ¿No? Puedo hablar Porque ahorita 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 nomás es para saludar ¿Ok? Si quieren hablar No Se quedan Y hablo con todos Porque pa' que no alargar La cola tanto Eso y eso es saludar ¿Verdad? Me encantan Voy a hablar con todos Si quieren Hablar conmigo Pero se quedan ¿Ok? Ahorita nomás quiero saludar a todos ¿Ok? Y tomarme fotos Bendiciones ¿Ok? Oraciones No Sí De nada ¿Ya tomó pañita? Ok Déjenle pasar a él ¿Ok? Por favor Muchas gracias Gracias Por aquí más saludos Bien Qué gusto de verte Gracias por ver Sí ¿Estás enfermo? No ¿Te amputaron un pie? Sí ¿Cuándo? Hace un mes Hace un mes Te ves muy bien ¿Te ves muy bien? Sí ¡Guau! Te ves súper bien ¿Vas a estar bien? Muchas veces Yo creo que sí Hay mucha gente que tiene diabetes Si no se cuidan Si no se cuidan Si no se cuidan No les van a pasar cosas Tienen que cuidarse ¿Verdad? Cuando tienes diabetes Cuando tienes diabetes Tienes que tomar agua No soda No No cerveza No No coca Nada de esto No cuidarse mucho No comer pan No comer tortillas No Revisarse el azúcar Y todo La gente no se revisa Tienen que hacer ejercicio ¿Verdad? Sí Pero vas a estar bien Te ves bien Te revisas el azúcar y todo ¿Le llevas un paquete? Ya tengo el paquete Ok Para ponerle ¿Cómo te llamas? Luis Luis Que Dios Todopoderoso te siga bendiciendo Pero te ves bien De un mes Yo conozco Porque yo voy al hospital A visitar gente Sí Porque yo le dije Que si pudiera visitarlo No me hablar Ah Cuando le hubieran acabado De cortar el tiempo ¿Hubieses venido a la oficina? Sí, vine a la oficina Ok Y dejó a hablar Pero no Ah, bueno Pues ya salió Pero ya estamos aquí Pues ya veniste Sí Sí No vi Lo bueno es que estás aquí Y para hablar con usted, Pablo Ah, dame tu teléfono Ahorita Tú Yo me lo meto en la bolsa Y yo te voy a hablar Ok Sí Sí Ok Apúntame tu número tú Ok Así Y después te van a poner una pierna Sí, una prótesis Ok ¿Tienes hijos? Él? Él y dos niños Ah, qué bien Le vas a ayudar a tu papi, ¿no? Sí Sí Ah, ven Y por qué lloras ¿Y por qué lloras? Tu papá va a estar bien Sí No, no llores Padre, padre no He comes to the catechism also Oh, I know I've seen him Yeah Sí Sí Tu papá está bien Estabas preocupado por él Sí Pero salió bien Ah, qué bien Ahí está Sí Qué buen hijo tienes Sí Sabes que por tu enfermedad es así Gracias Muchas veces Porque los que no pasan por pruebas No tienen corazones así Todas las pruebas que Dios manda es por algo No, esta enfermedad lo está haciendo así Sí Sí Fuerte Sí, ¿verdad? Eso es algo Todo tiene propósito en la vida Esto de lo que te pasó Los está uniendo como familia Sí Así es En cierta forma sí Sí Confíen en Dios Todo va a estar bien Sí, está bien Está bien, padre Gracias Toma la foto No vean ustedes esto como una maldición No hay nada que pasa Que son Todos son de ¿Quién era? Para que el leño te hace como la ley Vete para mí Yo voy a tomar una foto Ven Ok Ok Gracias Gracias, padre Gracias, padre Todo va a estar bien Gracias Dele bien de comer Verduras Y Lijuados de nopales Son muy buenos Los nopales Para cuando tienes diabetes Los nopales son muy buenos Yo como muchos nopales Así se me nota Gracias, padre Gracias, padre Gracias, padre Que nos vamos a hacer Gracias, los tres Hola Gracias Gracias Bienvenido Gracias, Gloria Sí, bienvenido ¿Es tu marido? Sí Oh, qué bien ¿Cuántos años tienen de casados? Sesenta y cuatro años de casados Un aplauso ¿Le cocina? ¿Sí? Sí ¿Cuántos hijos tuvo? Nueve Nueve hijos Ellos vienen de México De Cuernavaca Ah, de Cuernavaca De Morelos Arriba Cuernavaca Arriba Es buena mujer ¿Es buen hombre? Sí Siempre las mujeres se quejan de los hombres Es una bendición de Dios No, sí Tiene un esposo Y que dan yuda Sí, mire, yo aquí estamos A nuestra edad Yo tengo ochenta y dos años ¿Entiendes? Oh, wow ¿Ni te recuerda? Ochenta y cinco Qué bien No, en la Biblia dice Siempre es mejor dos que uno Porque en la Biblia dice Que si eres uno Si eres solo ¿Quién te va a calentar en la noche Cuando haces frío? No Eso dice la Biblia Eso no lo estoy diciendo yo Sí Así es ¿Verdad? Sí Así es Cuando uno se casa Se casamos a toda la vida ¿Ves? Una bendición ¿Es? ¿Son sus hijos? Es mi hijo Y mi nuera Ah, ¿es buena? ¿La nuera? Sí ¿Saben por qué se llaman Nueras, nueras? Porque la suegra dijo Ojalá que no es No, 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 no No, no, no Nos atiende bien Y tenemos que corresponder igual No, sí Ok ¿Les sacaron foto? Sí Gracias Mi hijo Oh, sí ¿Es bueno? ¿Les mandan dinero a México? Porque les tomo una foto No, no, no 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 No Dios los siga bendiciendo Amén Amén Oh Qué bonita pareja son Ay, gracias También se llama con usted Oh, de verdad Qué bien Este Adán Adalberto Adalberto Yo soy Adam No soy Adalberto Nomás le decimos Nomás le decimos Padre Adam Ah ¿Le dicen Padre Adam? Sí Oh No No A mí Mi mamá No quiso hombre Ella quería Una mujer Entonces me quería poner Si yo me hubiese nacido Mujer Me quería poner Mi mamá Ada A-D-A Entonces Si hubiese nacido Mujer Sería una monja Entonces Ustedes en vez de decirme Padre Adam Me estuviesen diciendo Madre Adam Madre Adam De nada Que Dios los bendiga Yo los bendiga Con macetas Ok Oh, fabuloso Sí Cuídenlos mucho Mándenles dinero en México Para que no les falte Ok Es el único de los nueve aquí En Estados Unidos Ok Y los de California Los cuidan también Les mandan No, a veces la gente No, yo también mando para mi abuelita Cada mes Yo los bendiga Bienvenida Bienvenida Qué gusto de verlos de nuevo Pero no los he visto antes Se me hacen tan conocidos Se me hacen tan conocidos Sí Que Dios los siga bendiciendo Rellenando de mucho amor Mucha paz En el nombre de Dios Al después Y el más ¿O no lo van a saludar? Yo tengo una enfermedad ¿De qué? ¿Podrías darlo mucho más o menos? Sí Dos Ahí les tomamos Dos, dos, tres A ver cuál es Sí, porque ahora estamos Toma agua bendita Exorcizada Porque el aceite Hay muchas personas Que llegan con grandes testimonios De pa' qué La sal pa' que te la tocas En la boca Pa' que cocines con ella Combínala Con más sal En tu casa Y El aceitito El aceitito aquí ¿Y dónde te duele? En la espalda En la espalda En la espalda que te sobe tu viejo No, en la espalda Ok No, de veras No, ponle en la espalda Ok Poquito aceite Todos los días ¿Vas a ver? Sí, pues mando la bendición a mis hijos Un video por todos los humanos Para los hijos de María y José Para los hijos de María y José Que Dios los bendiga Que sean ustedes niños como Jesús Teniendo María y José No como papás Dios los bendiga Gracias Padre De nada Mucho gusto Puedo ser Puedo ser Gracias Disfruten las vegas No pueden las máquinas Buenas tardes Buenas tardes Encantado Ay Encantado Manuel Ayúdenme Claro Claro Gracias 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 ¿Por qué sale esto? ¿Sí sale? ¿Sí? Sí ¿Sí sale? No, sí sale Ahorita le viste ¿Ok? Sí, déjame ver Sí sale Sí, ah, ok Sí salió Le voy a tomar otro Por cualquier cosa Muchas gracias Pero no sé cómo aquí A ver A dónde le voy Claro Que Dios Todopoderoso Los bendiga Los llene de mucha paz Mucho amor Encantado El gusto es mío Gracias Como mamá La hija Bien ombligonas Bien ombligonas Lávense los ombligos Lávense los ombligos Lávense los ombligos Sí, a mí Lávense los ombligos Obviamente Lávense los ombligos Lávense los ombligos Lávense los ombligos Que me vean bien Qué gusto de verlos Están juntando los papeles Sí Ok ¿Por dónde nos ocupa? ¿Por dónde nos ocupa? ¿Por dónde nos ocupa? Normalmente los supayos medimos Gracias Gracias. 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 con el tipo de que quieren hacerlo no está tú pero no está así se puede para muchos yo aquí por ejemplo que venía a pasar con el servicio con el servicio compramos que tiene unas 4 o 6 carteras y velocidad muchos no compran porque tenemos que esperar donde lleva entonces está en contra vamos a tomar ¿van a tomarse la foto? ¿quieren una foto también? ok, fabuloso ¿no? ¿por qué? si eres tan hermosa deberías de estar en una revista es lindo es tan muy hermosa wow gracias hola hola bienvenida claro el pan es gratis para que lo coman o lo lleven es gratis y luego me volteé a ver aquí ¿eh? ¿de veras? ¿era esa tía? ¿no? ¿no? ¿sí? 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 Gracias bienvenido gracias bienvenido mi amiga hola mi esposo ay gracias bienvenido ¿Pueden juntarse un poquito más? Bien. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, aquí estaremos. Aquí tienen su casa. ¿No llevan pan? Llevamos paquetes, sillos. Sí, todo esto, no nos dice que engordamos y nos quiere dar pan. Ay padre. ¿Qué van a comer? ¿Un café? Tortillas. No quieren pan pero van a comer tortillas. Hola, me gusta poder verlos como siempre. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre es bueno verlos. El pan es libre. No quieres ir a casa. Gracias. Have a good one. God bless. God bless. Hola. Bienvenidos. Encantado. Encantado. Muchas gracias. ¿Qué Dios los bendiga? Que Dios los bendiga. Ay, claro. ¡No hay! Claro. Ay. encantado quiere que yo vea no le salió la pierna ay ay what's your name jose nice to meet you usted maría encantado bienvenidos encantado el gusto es mío y a rejuntense ay qué bonito te ves que dios te siga bendiciendo pero cual cual signo Sí, ¿y quién es ese señor? ¿Cómo se llama? Señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Álvaro. Álvaro. Álvaro, usted pidió dos tazas. Sí. Y la Mary en los tiene. Ah, ok. Una señora que está aquí de once a tres de la tarde. Ok. Ella tiene sus tazas. Sí. Pida, habla inglés usted, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, ella habla inglés. Venga usted, si puede, mañana de once a tres y ella va a tener sus tazas. Ok, gracias. Sí, porque yo no sé dónde ella metió las tazas. Ok, gracias. No, disculpe. Es que teníamos un retiro en inglés y había tazas en ese. Esta es un retiro separado. No, 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 no. No, 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 no. Acá hay un retiro en el vasito. Sí. Acá yo lo guardé. ¿Hay tazas? No, 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 no. No, no, no. Yo he echado aquí de barbaro barb. Oh. Encantado, bienvenida Gracias, disculpen Que Dios la bendiga Bienvenida ¿Agarró pan? ¿No quiere pan para su casa? Sí, ahorita Es gratis El pan es gratis Está muy bueno el pan Y lo bendice para ustedes Es gratis ¿Es tuyo? ¿Es el primero? Sí, es el primero ¿Tiene hambre? No me vomites No vomites ¿Cuánto tiene? Un mes y dos semanas Oh wow, qué regalo Sí Ay, qué lindo Ay, Leonardo Tienes que cambiarlo también ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Hola ¿Ahora no viene? ¿Ahora no viene? estará pastrosa y me chequee a la parastrosa no ahorita andas bien elegante pues más vale que me lo diga porque si no estoy yo lo hice que no se lavo las manos para hacer los tamales si no me guardo usted es de las mías bueno canten pues estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de sus santos se las cantamos aquí despierta María despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la lumbra ya se me dio el día en que tú naciste nacieron todas las flores las vacas no dieron leche y las bueyes se largaron gracias por hermosa gente gracias y el respeto del padre que nos deja cantar oh no si claro y tener mira hasta pastel en el pan no yo quiero pastel de mi abuelita la galleta de mi abuelita de cual abuelita de mi abuelita de mi abuelita de mi abuelita gracias gracias y ya puedes cambiar si gracias gracias muchas gracias pues todos los bebés tomen y suran mi abuelita te promete feliz cumpleaños la puse muda ya no sabía el primer hombre que la puso muda pero como me sube ahorita igualmente gracias por venir para que nos cuide a toda la vez no que Dios lo cuide a él y a usted nosotros también a pedir a Dios para que nos lo cuide muchas gracias son amigas no, yo vengo con mi hermano con mi cobrilla yo vengo desde Durango desde Durango felicidades Durango de las Alacranas usted es de Michoacán yo soy de Michoacán pero yo radico en Chicago pero yo sabía que era de Michoacán ¿de qué parte de Durango? la ruta de Victoria me gusta Las Vegas ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! a mí me gustó mucho ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! y mucha vida ¿están en un casino? yeah, where's the Mirage ¿tienen dinero usted? están en el Mirage a la noche a la máquina pero nosotros no vamos allí a dejar el dinero como la señora aquella que dice usted que está allí en las maquinitas y que juega a jugarla y que perdió el dinero y luego hasta la casa que compró se mira de ella y usted va para mí a revistar pues yo estoy chequeando yo también buenas tardes buenas tardes igualmente ay, Dios lo bendiga que Dios los bendiga gracias de lejos lo quiero mucho mucho igualmente y aquí ahorita que Dios los siga bendiciendo bienvenida 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 gracias 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 a comer mis amas, muchas gracias, me vaya bien, gracias por venir, hola, hi, traen un lapicero, aquí Francesco, como tu te llamas, para la familia, para la familia, Salmerón, de Michoacán, de Michoacán, arriba Michoacán, arriba Michoacán, arriba, arriba, ¿has ido a Michoacán? A ver, juntas para la foto, muchas gracias, Dios los bendiga, sí, otra vez, uno, dos, tres, ¿no que ya han venido? Venía hace ratito, sí, venga, venga, que viene tu esposo, ¿y tú no quieres foto? Sí, también, ya me la voy a sacar, pero usted, ni se imagina la noción que tiene mi esposa de haber venido aquí, gracias padre, gracias padre, lo vamos mucho, se vengan a la mamá, ¿ya comieron? ¿eh? ¿porque tenemos pan? Oye, también llevamos también, gracias, ¿qué pasa? Hola, Dios los bendiga, Dios los bendiga, gracias, sí, que Dios los bendiga, gracias por venir, el pan es gratis, ok, 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 gusto de verlos como si es, oh, sí, me veo cansado, pero me siento bien animado, eso es lo bueno, que tiene mucho amor, eso es lo bueno, Dios los bendiga, Dios los bendiga, amén, bienvenida, ay, ay, oh, José dormido, wow, ella puso su hijo, su hija debajo del San José dormida, estaba perdida y apareció, les digo que el San José dormido es muy poderoso, la gente no me cree eso, pero eso está en los escritos de Santa Teresa de Ávila, muy poderoso, y le dije el domingo paso por ti, wow, no le dije a donde la traí, y aquí le puso su rosa, no le dije a tener el vestido, ay, bendito Dios, dele del paquete, ya se va a completar, ok, ¿de dónde andamos? ¿para qué? Perdida en las drogas, sí, así nosotras igual tenemos un hijo, ¿tienen un hijo en las drogas? Ponganlo debajo del San José dormido, le quitaron a sus dos hijos, no sabía de ella, nada, ni por qué, ni cómo, ni nada, la puso a San José dormido, y dije, solo Dios sabe, ¿cómo se llama tu hijo? Fermín, Fermín, voy a orar mucho por él, ok, sí, ya nomás un día me llamó, y ya nomás, ya le dije hasta que aparecí, ocho meses, perdón, ocho meses perdida, wow, ocho meses andabas perdida, pues qué bien que ya llegaste, y nomás le dije, el domingo paso por ti, feliz, me dijo, me dijo a dónde, y le dije, no te preocupes, te va a ajustar, y aquí estaba, le digo, ni largo se te va a hacer, te va a encantar, ahora me dijo, domingo te vienes a esperar, ya, pues, pues qué bien que llegaste, voy a estar orando por ti, thank you, yeah, déjenme los nombres de los hijos, leave me the name of your kids, para que yo pueda orar por ellos, ok, thank you, and for you too, thank you, I appreciate it, no, ella vino, yo me acuerdo, tú viniste bien desesperada, yo te dije que todos va a estar bien, usted tiene el santito, sí, pero también la oración, yo voy a orar por su hijo, 32 años tiene, que ella vaya allá atrás, con pulita y me deje todo, porque eso es más seguro que me llegue, amor, ve para allá atrás, ok, y escribanme todo, voy a orar por Fermín, ¿cuánto tiempo tienen las drogas? No, sí, pero para Dios no hay nada imposible, no, claro, no hay nada imposible, yo he visto a los muertos resucitar, vamos a pasar por el santito, sí, gracias, ¿qué santito es? San José dormido, Julissa, ahí les ayude, Julissa, véndeles, si ellos quieren un San José dormido, ok, y si no tienen dinero, ella se lo regala, ok, no hay problema, ok, ellos tienen una gran necesidad, ok, ponen a su hijo su nombre debajo, con una foto, no debajo del San José dormido, sí, encantado, voy a orar por Fermín, gracias, 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 ay, bienvenidos, ¿Andas mal del ojo? ¿Andas mal del ojo? Sí, lo perdió, gracias, pero tienes uno, ay, qué bien, ¿es tu esposo? ¿es tu esposo? ¿es tu esposo? ¿es tu esposo? ya se le acabó, ya se le acabó la batería, no, pero todavía hay, ¿cuánto hay? dice que ya lo cierre, pero no vean cambio, ok, sí, bienvenidos, cerquita de McAllen, 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 ¿es en inglés o en español? es en inglés, ¿hablan inglés? sí, pero no tienen que gastar su inglés conmigo, ¿cómo se sientan los metabos? no, es español, yo lo estaba viendo en Facebook, yo lo sigo, y le dije a mi coño, yo quería adontar el paquete, para llevarlo a los dos, pues bienvenidos, estoy tan feliz que se dieron el tiempo de estar aquí, gracias por venir, muchas gracias, hay, 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 vuelos en el, en el Allegiant directos a, a McAllen, o a Harlingen en el Southwest, en el Southwest, o pidieron manejando, 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 wow, ¿y en dónde se quedan? ¿en Motel 6? no, al menos vamos a ver lo que no, el Motel 6 te quedas con compañía, los chinches, y las pulgas, yo eso me pasé una vez a mí en un Motel 6, me levanté todo, y tú estás sola, ¿tienes novio o novio? un año, no es poco, un año, no es poco, un año, pues voy a orar por ti, deja por favor, todos los nombres de tus hijos, ok, por favor, por favor, por favor, por favor, y en donde se quedan ahorita te las vamos a ir al hotel oh no tienen hotel ahorita ya nos separamos pero te las vamos a ir a buscar esos ya mis hijos tienen todo reservación hicimos dos reservación mis hijos y ya dice ahora si vayan en el mismo cuarto están que disfruten sus vacaciones que vino esta semana una familia que están bien desgustados porque llegaron llegaron una pareja con un cuñado y compartían cuarto entonces el cuñado bien terco no entendía no se quería salir del cuarto era un problemón fuerte y vinieron aquí y querían que yo hablara con el cuñado para que no se les bueno de todo me llega de todo de todo y yo dije por lo poco están perdiéndolo mucho ustedes no sean codos agarren dos cuartos pues sí bueno nosotros todo arreglado con tiempo lo dio un gusto sí encantado ya veníamos que no lo hacíamos no aquí no estaban en misa nomás vinieron nomás se metieron en la cola consumieron en la polga no 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 ya compramos ya compramos ya compramos ya compramos ella le va a dejar todos sus nombres de sus hijos claro de todos ahora juntense que Dios los bendiga muchas gracias bienvenidos 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 ¿quieres que pongan cómo se llama tu hermana María de López? ¿qué? yo tengo letras de doctor ¿de veras? soy doctor del alma del alma el otro día alguien le dijo a un señor que yo tenía doctorado ¿no? y él pensó que yo era doctor ¿no? y me llegó con su esposa sí 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 me llegan aquí como este llegó con su esposa y me dice padre me dijeron que usted es un doctor ¿me le puede revisar a mi vieja? y yo ¿qué? yo no sabía de qué me estaba hablando pero ¿cómo? no es que trae problemas mi vieja y yo no soy ginecólogo le dije tienes que ir con un doctor allá en la clínica ¡ay! la clínica vamos a querer venir la boca padre la boca padre hola que Dios los bendiga gracias bienvenidos ¿cómo vamos con la batería? ahí está todavía bien ok voy a revisar ok ahorita sí nos tomamos una foto sí voy a poner mi teléfono a cargar llegando y compartiendo hello hello aquí los espero en la iglesia de la divina misericordia 3844 Meadows Lane no Meadows Lane sino Meadows Lane ok en Las Vegas viva Las Vegas